Y mientras tanto, la Alcaldía de Ocaña y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario firmaron convenio por más de 70 millones de pesos para unar esfuerzos que les permitan mitigar el impacto de hacinamiento en la estación de policía del municipio. El alcalde de Ocaña, luego de varios meses de negociaciones, realizó la firma del convenio interadministrativo con un rubro de 75 millones de pesos, recursos que le permitirán al INPEC asumir de la mejor manera la custodia de las personas privadas de la libertad y ayudar a descongestionar los calabozos de la estación de policía. Habíamos tenido una serie de inconvenientes en el tema del monto del convenio, porque nosotros veníamos firmando convenios por 50 millones de pesos, se hacía una exigencia de 300. Afortunadamente, pudimos llegar a un punto de acuerdo, vamos a firmar un convenio por 75 millones de pesos, proceder a la firma del convenio y así poco a poco empezar el recibo de detenidos por parte de la cárcel de Ocaña, de aquellos que están privados de la libertad en la estación de policía. Una vez entre en ejecución este convenio, las personas privadas de la libertad pasarán a disposición del INPEC y entonces la Policía Nacional ya podrá reforzar su misión de guardas y garantes de la seguridad de las comunidades, tarea que debido a la vigilancia de los condenados en la estación de policía, había disminuido la disponibilidad de los funcionarios en las calles, lo cual es aprovechado por la delincuencia. Pero hoy podemos darle esa noticia para tranquilidad de que avanzamos positivamente, firmaremos el convenio y empezará el recibo de personas detenidas en la cárcel de Ocaña. La firma de este convenio es un paso hacia la garantía de los derechos humanos de aquellas personas que por uno u otro motivo están inmersas en algún delito. Gracias. 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 Gracias.